Este es el King Wimix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, dos, tres Y hasta con mi pareja era para ti Y tu pareja No me cambies No te muevas Y súbele Cosa Sigue esa voz que escuchas Que viene desde adentro, no es normal sentir Todo lo que yo siento es el amor Que me ataca, que me invade todo el cuerpo, te verte No más, por el presentimiento de vivir y amar Que es eso lo que cuentan, si sientes como un yo Derribaremos cuentas, mírame tal vez Si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes No dudes y te quedas Quizás no es este momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Si nuestros planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú Y yo, aquí vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que duelo Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Mira que bien se ven Tus manos en mi cuerpo es una conjunción Entre cóncavo y convexo No sé si tengan nuestras almas Siempre encuentro, pero para mí Estoy al cien por ciento De pronto que me iba a pensar Enamorarse, pero así es el amor Se atraviesa en cualquier punto Después de una mirada Un corazón techado Siempre llega lo mejor Que es estar a tu lado Quizá no es este momento Por traer tu amor Pero las cosas de cuando se van Sin hacer planes Tengo que te cuento Yo quiero vivirlo total DJ Agustín Asumo que traigo esa azúcar Asumo que traigo esa azúcar Azúcar pa' ti Asumita Azucita 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 Estoy harto, ya no aguanto Ni un momento a tu mamá Te molesta todo el tiempo No me deja respirar Que soy gordo Que soy flojo Que también soy un don Juan Que se me hace que a la doña Ya no le da para el bar Y dice así Cumbia Kids El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 Si te invito para el baile Ella no puede faltar Los domingos en la playa Ya se quiere acomodar Si te quiero dar un beso Nos tenemos que apurar Porque si ella nos descubre Porque si ella nos descubre Ay, la que se nos va a armar Y dice así Cumbia Kids Cumbia Kids DJ Agustin El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' ti Azucita 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 A ver esas palmas Lo que traigo es azúcar Y, 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 y Con el ritmo El ritmo que traigo es azúcar Y, 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 y D.J. Agustín Cuyadín Esta es la canción De la batalla de los papones Cuyadín A veces pienso que me pasa lo que cede Cuando comienzas a brincar frente a la gente Si no te cumples tus apuntos y es de línea Que te aguanta, que te entiende, que te calla Y que te salva, por favor Por favor Por favor Yo tengo toda fiesta porque mis amigos Ya que conocen y no van a estar contigo Porque no saben que después del video trago Que te aguanta, que te entiende, que te calla Y que te salva, por favor Por favor Por favor Por favor Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque tú Entiendes todo al revés Yo no sé Qué es lo que tengo que hacer Porque yo No puedo ser contigo A mi hijo de esto es como un castigo No habrá sin paradis Si tenés ningún sentido Yo no sé lo que voy a hacer contigo Sé lo que sé Ya te lo tienes merecido A mi familia te la pasas Que te canto Porque hace mucho que no van a visitar Lo que no sabes Lo que no sabes es que ellos ya no vienen Porque todo lo que haces es hablar Hablar de verdad Sintonizó 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 A mi sospecho que tú vas a enloquecerme Cuando comienzas a gritar frente a la gente Si no te cumpla tus papitos Dios me limpia Que te aguanta Que te entiende Que te calla Que me salva Por favor Por favor Por favor DJ Agustín Sube tu piel como ese rayo de sol Pinto tu cuerpo con medio color Bum, bum, bum Cuelo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bum, bum, bum Sabes al chocolate Sabes al chocolate Si Beso, te beso, te quiero besar No sé qué pasa que te quiero besar Música dulce y te quiero besar Bum, bum, bum Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero una orquesta que se ponga a tocar Bum, bum, bum Sabes al chocolate Sabes al chocolate Sabes al chocolate Música dulce y te quiero besar Música dulce y te quiero besar Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum Bum, bum Baila, baila esta cumbia Un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Sube, todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la figura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Y grite, 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 grite Y grite, grite, grite Y grite, grite, grite Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla, te quiero Vas a ser, dulce niña DJ Agustín Música Ya la resta estoy Solo por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera De decirte lo que siento Que tengo un nudo Por tu otro Que de amor me estoy muy bien Yo de eso voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Me parece mi amor Con otro camino Para que tú estés conmigo Me lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Y no lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no queda aquí sin tu lado Si en mí también has pensado Vente conmigo Porque yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Mi dulce niña Y yo ya lo escribí Y si tú eres tú En mi idea La que me tiene mal En la que quiero estar Todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te olvido De verte así Te hace quitar de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus versos Ya te lo tengo advertido No lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quiero a ti sin un lado Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascina Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Mi vida Te quiero a ti sin un lado Te quiero a ti sin un lado Te quiero a ti sin un lado